Vamos Nacional, el tiro de esquina, el cabezazo, gol, gol, izquierdo, gol, de Nacional, Juan Izquierdo, de golpe de cabeza tras el tiro de esquina, el chaguero ex Wonders que entró bien en este partido, quitando alguna pelota en defensa y subiendo a buscar el golpe de cabeza, cabeceo de frente, con la frente y los ojos bien abiertos, metiendo en el posto derecho de Virar, saltó más que nadie en el área y Juan Izquierdo, el chaguero pone a ganar a Nacional 1, el Tacuarembó cero por la copa, Carlos Gardel canta el mago, tricolor el mago, el Nacional pasa a ganar en Tacuarembó, con gol del Juan Izquierdo, otra jugada, tiro de esquina, jugó en corto, Fagunde con Castro que levantó el centro, conectó bien, Izquierdo pasó a ganar, Nacional 1, Tacuarembó cero, Nacional lo más Iba a tener que llegar el gol, iba a tener que llegar la diferencia que se ha visto en este segundo tiempo, lo había emparejado en algo Tacuarembó con alguna corrida, después de que Nacional había modificado en defensa, pero Nacional había arrancado el segundo tiempo, mereciendo ya la ventaja, y aparece faltando 10 minutos, con un centro de cliente que para mí, es uno de los mejores en Nacional de la tarde de hoy, es Castro, que con poco, con algún chispazo, como decía, creo que ha sido de lo más desnivelante de mitad de cancha hacia arriba, otro buen centro, le había metido uno muy bueno a Coelho hoy, ahora Izquierdo, que no perdonó, la mandó el segundo palo en Nacional, pasa a ganar 1 a 0. ¡Viviste el gol con pasión tricolor!